¿Qué pasaría si Santa Claus se enfrentará a los Reyes Magos? Bueno esta historia comienza en otra dimensión en donde los Reyes Magos quieren expandirse para ganarle a Santa Claus ya que siempre los opaca, así comenzarían a armarse por 167 días seguidos para poder entrar al Polo Norte ya que está más resguardado que base del gobierno pero gracias al Oro de España podrían comprar armamento lo suficientemente poderoso luego solo quedaría el Muro de Titanio el cual lograrían destruir con unas Maruchampiolas. Técnicas luego venderían a los elfos aéreos gracias a la fuerza aérea argentina por tierra serían los soldados centroericanos los brasileños apoyarían la causa con sopa de macaco y los guatemaltecos y mexicanos con tamales y ponche luego de una feroz batalla los tres Reyes Magos se enfrentan a Santa Claus con un soundtrack super épicos la pelea sería devastadora para el mundo ya que todos quedarían muy lesionados después de un combate de tal magnitud pero por suerte para el mundo pero Cristo Rey tendría que detenerlos luego de eso todo volvería a la normalidad fin XD Bueno antes de irme quisiera agradecerles por el apoyo a este canal ya que solo hace unos meses apenas teníamos 20 suscriptores luego unos días pasamos a 100 luego unas semanas a 1000 luego a 1500 y ahora ya tenemos 1700 bueno gracias por el apoyo a este canal y feliz novedad a todos gracias por su apoyo yo voy a estar quemando pirotecnia Gracias por ver el video